En enero de 2024, una nueva ley en Países Bajos regulará la eutanasia en niños de entre 1 y 12 años con enfermedades terminales y un dolor insoportable. La regulación aplicaría para los niños con enfermedades terminales que experimenten un sufrimiento insoportable. Cabe mencionar que la ley de eutanasia, misma que entró en vigor en Países Bajos en abril de 2002, es accesible a los mayores de 12 años con un sufrimiento insoportable, lo anterior siempre y cuando lo hayan autorizado y solicitado en su total uso de sus facultades. Además, los padres de bebés menores de un año también tienen acceso a esta norma. Sin embargo, la ley no aplica para los casos de niños de entre 1 y 12 años.